Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puertas que atravesar Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más Me quedé esperando que todos se fueran, para llorar tranquilo, para echar de menos Para hacer pedazos lo que pensaba de la realidad Y estuve sentado en la carretera, semanas enteras sin la billetera No sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciegos Me quedé sin tele, me quedó gustando esa libertad Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto Que seguramente allá en la oficina habían sumado mal Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas Me miré en sus aguas, navegué en la selva, estuve frente al mar Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo Y bailé con ella, me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar Pana 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 Panamericana, si tú eres mi hermana Panamericana Llévame a viajar Pana 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 Panamericana, si tú eres mi hermana Panamericana Enséñame a bailar Me quedé sin miedo, me quedé sin culpa Me quedé sin reja, me quedé sin multa Me quedé sin tiempo, me quedé sin prisa Me quedé encerrado entre tus sonrisas Me quedé contigo, me quedé contento Me quedé tendido como el pasto del viento Me quedé afuera, me quedé en la tierra y no vuelvo más Y me fui para el norte, crucé los desiertos Me subí a la sierra, seguí a las estrellas Me miré en sus aguas, navegué en la selva Estuve frente al mar Y me senté en su mesa, tomé de su chicha Yo estuve de acuerdo y bailé con ella Me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Llévame a viajar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Enséñame a bailar Pana, 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 pana americana A mi blanca ciudad le quiero cantar Porque soy de Arequipa, sí señor Pues aunque no nací en este lugar Yo sí nací bajo este mismo sol Porque viví y amé tu sol y no podré vivir sin ti Soy de Arequipa, déjeme cantar así Porque viví y amé tu sol y no podré vivir sin ti Y porque el sol de mi bandera es el de aquí Y porque el sol de mi bandera es el de aquí El seminario aún hoy es como un volcán Que arde en sus sótanas de carbón El fuego que lo enciende es caridad Y el celo por las almas la erupción El fuego brota del altar Y a todo el mundo ha de quemar Carbón ardiente, la hostia blanca de sillar Lejos de ti me llevo la misión Y hoy con el corazón quiero volver Seminario mayor, beato pro, con emoción Llegando voy, ya estoy afuera Abran el portón Que otro domingo yo he de estar Tomando el té con su pancito más Con los padrecitos que ya nunca volverán Ay, Arequipa de mi amor ¿Cómo podré vivir sin ti? Dale a mi alma un par de rayos de tu sol El misti me indicaba el camino a Dios Me susurró su viento una canción Y en la plaza de armas sin igual Hasta la catedral me dijo adiós Tan dulce es tu recuerdo en mí Que tus iglesias de sillar Se hacen de azúcar en mi triste corazón Porque mi hijo Jesucristo ha muerto por nuestra alma Por nuestras almas ¿Qué quiere ser tonoza de no pronunciar? Cuando te mueras Me acuerdo por lo que me dice Cosas, tal, cosas He hecho, engañado, he robado He sacado la vuelta a mi mujer A mi marido He sacado la vuelta a mi hija Lejos de ti me llevo la misión Que hoy con el corazón quiero volver Seminario mayor, peato pro Con emoción, llegando voy Ya estoy afuera, abran el portón Que otro domingo yo he de estar Tomando el té con su pancito más Con los padrecitos que ya nunca volverán Hayarequipa de mi amor ¿Cómo podré vivir sin ti? Dale a mi alma un par de rayos de tu sol Lleve en mi canto hasta el seminario mayor Denle a mi alma un par de rayos de su sol Adiós Yanaguara linda Rinconcito lleno de flores Rinconcito lleno de flores Lleve en mi canto hasta el seminario mayor